¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Frensera África. Les presento las noticias más destacadas de este lunes. Inicio de semana. Comenzamos. La madrugada de este lunes 26 de abril, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil arrestaron a los alcaldes de Zacatecoluca y San Rafael Obracuelo y a otras 17 personas vinculadas a dos redes de corrupción, entre ellas un exdiputado del FMLN. Todos los delitos que se le acusan a estos 19 imputados que están relacionados a actos de corrupción, entre ellos negociaciones ilícitas, cohecho impropio, cohecho propio y son varias las actividades que ellos venían desarrollando entre otorgamiento de contratos de obra de forma irregular, adquisiciones de material para donarlo a la comunidad también de forma irregular, adjudicación de carretera de forma irregular. A Rafael Aguilar, alcalde de San Rafael Obracuelo, las autoridades le incautaron 10 mil dólares en efectivo cuya procedencia no pudo justificar. Estas son las únicas comunas investigadas actualmente por el Ministerio Público, indicó Melara. El Centro de Asesoría Legal Anticorrupción pidió este lunes que se declare inconstitucional el nombramiento de Pablo Anliker como viceministro de Agricultura, argumentando que no cumple varias exigencias que establece la ley. El coordinador de la institución señaló que Anliker incumple el requisito de honradez notoria que demanda la Constitución para el cargo debido a las investigaciones que actualmente hay en su contra en la Fiscalía y en la Corte de Cuentas de la República. También aseguró que Anliker, al ser separado como ministro del Ramo, debía presentar un finiquito y si quería aspirar a otro cargo público, debía presentar ese mismo finiquito para comprobar que dejó todo en regla en su anterior cargo, lo cual tampoco ha ocurrido. El juzgado especializado de instrucción de San Salvador decretó enviar a seis agentes de la Policía Nacional Civil a la cárcel mientras enfrentan un proceso legal en su contra. La Fiscalía General de la República los acusa de realizar allanamientos ilegales, extorsión agravada, privación de libertad agravada, hurto y robo agravado. Los policías responden a los nombres de José Leodán Mengíbar Hernández con grado de sargento, Luis Edgardo González Chávez, César Hernández Monterrosa, Miguel Ángel Hernández, Óscar Antonio Mancía y César Ernesto Mengíbar González. Los hechos se cometieron en 2016, 2017 y 2018. Y el gobierno de El Salvador estima completar el proceso de aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a 4,5 millones de habitantes durante el año en curso. Así declaró en una entrevista el ministro de Salud, Francisco Alaví. De acuerdo con él, se espera alcanzar la inmunidad del rebaño con la vacunación de 4,5 millones de personas para lo que necesitaría 9 millones de dosis de las que, según el funcionario, 7 millones ya están aseguradas. Asimismo, Alaví dijo que se espera que para el último trimestre del año en curso se complete la vacunación para el grupo etario de 18 a 50 años. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta pronto.